Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar el Sanfresi, Hiroshima y River por la Mundial de Clubes. Me pedían los amigos que lo hagan, el Mundial de Clubes, para mí es una parodia este Mundial de Clubes, los Mundiales de Clubes son una parodia, hay que reformarlo, por eso me parece complicado hacer la previa y pronóstico de un partido que sabe quién lo va a ganar, por una cuestión lógica y de marketing, pero bueno, vamos a hacerlo igual, de todas maneras, un abrazo para los amigos que me lo pidieron, bueno, lo hago, no lo iba a hacer, pero bueno, como me pidieron que lo haga, vamos a hacerlo, vamos a intentar hacer este partido, pero bueno, sabemos que la final es River con Barcelona, por eso igual lo vamos a hacer, no obstante, ya les aviso más o menos las ideas que tenemos nosotros de esto, hay que reformularlo, por supuesto el Mundial de Clubes, tienen que ir equipos competitivos, no de equipos desconocidos, que no existen, así que, pero bueno, vamos a hablar un poquitito de del historial, ¿no? El equipo, este Sanfrese Hiroshima, le ganó 3 a 0 al Nepe Manzembe, mamma mía, ¿no? Y le había ganado 2 a 0 al Auckland City de Nueva Zelanda, que no sabe si vinieron a jugar los jugadores de fútbol, los de rugby, o vinieron con algún maurí, o algún nativo de ahí, están más para el rugby, para otra cosa, pero bueno, juegan el Mundial de Clubes. Después, por la Liga de Japón, empató 2 a 2 con el Sagan Tosu, le ganó 5 a 1 al Motedio Yamagata, y después le ganó 3 a 2 a Reisol, a Kashiwa Reisol de la Liga Japonesa, que me imagino que no tiene la más pálida idea, ¿no? Vieron lo que es la Liga Japonesa. Y River, bueno, una racha negra, pero bueno, no podés comparar estos equipos de Argentina con los equipos de Chile, de cosas con los que va a jugar. Viene de empatar 2 a 2 con Huracán, ¿eh? Ahí perdió la Copa Sudamericana, perdió 2 a 0 con Yul Sol Bois, había perdido con Huracán 1 a 0, después le había ganado a Vélez 1 a 0, y perdió con el Chapecoense, un equipo también, hay equipos que no sabés cómo hacen para estar jugando por Copa Sudamericana, o sea que por Copa Sudamericana, los partidos, digamos, de las Copas que jugó, perdió 2 y empató 1. Con este panorama va a ir a jugar contra un equipo que, como digo, es un equipo que no sabe con lo que te vas a encontrar, ¿no? Bueno, el árbitro va a ser Jonas Eriksson, el conocido de Suecia, y lo van a asistir el otro sueco también, Matthias Klassenius, le va a levantar un banderín, y el otro banderín lo va a levantar Daniel Weinmark. El estadio es el Janmar Stadium de Nagai, en Osaka, Japón. Bueno, por lo menos el técnico que es Hojaime Morayasu está de local, por lo menos. Así que, bueno, vamos a hablar un poquitito de los equipos. El Sanfrase Hiroshima. No voy a decir una barbaridad. Hasashi en portería, Mizumoto, Chiba, Morisaki, Shiotani, Aoyama, Sasaki, Muritami, parecen los sushi, ¿vieron? Kashiwa, Douglas y Asano. Ah, Douglas, me la juega. Y Asano, parecen los nombres, parecen de sushi, ¿viste? Increíble, ¿no? Mamma mía. Bueno, vamos a hablar, a ver cómo va a formar el equipo de acá de Argentina. Barovero, Mercado, Maidana, Valanta, Bangioni, Sánchez, Craneviter, Poncio, Piculici, Alario y Mora. Esos son los del equipo argentino. Quizá que les digo, va a ganar, así como tranquilamente, 2-0. Va a ganar un gol, va a ser Alario. Repito, son parodias de fútbol. No hay mucho. Yo a este partido no le apuesto. Porque si llegan a jugar al fútbol, se puede salir para cualquier lado. Lo lógico es que pase River por una cuestión de marketing. Pero, ojo, ¿eh? Ojo, que River hace mucho que no gana. Acá no le puede ganar a nadie. Así que, atención, que... Pero, igual creemos que River va a ganar. 2-0, ¿no? Porque, como ya les digo. Así que, yo no apostaría igual. Este es un partido para no apostar. Es un partido bola roja. Es un partido que no sabe para dónde va a salir. Esperá, el de Barcelona, si querés apostar, que ahí aposta seguro. Acá es un partido que no... Sí, como para dar una idea de quién juega y todo. Y el que más ha arriesgado. Porque si se da la lógica, bueno, ganás seguro. ¿No? Pero, no sé si se va a dar la lógica. O sea, así que yo en este partido no lo hago porque me lo pidieron. Pero, bueno, atención que es bola roja. Nada más. Como siempre digo, podés comentar. Seguro que acá van a comentar, ¿eh? Por mi particular visión de las cosas. Pero vamos a ver si tengo razón o no. Así que, bueno, comenten. Díganme. Mátenme. No hay ningún problema. Y también compartan el canal para que otra gente pueda conocerlo también y apostar. Y, bueno, y tener toda la data. Y nos vamos, si comentan, también vamos teniendo cada vez más data para el partido. Así que, bueno, nada más por este partido. Gracias por estar ahí. Abrazo de gol para todos. Ah, me olvidé de una cosa. Arranco de vuelta. Me olvidé de una cosa. Un saludo especial para mi amigo Frankito, que me pidió que le salude al del Barcelona. Como el del Barcelona, no sé si lo voy a hacer porque prácticamente es al divino botón. Este ya no era muy importante hacerlo. Como una cuestión que ya te digo, para lo que es pronóstico y predicción no es. Mucho no era la pena. Pero, bueno, como me lo pidieron, lo hago. Entonces, un abrazo para Frankito. Ahora sí, abrazo de gol para todos.